Hey, tú que linda estás, ¿cómo se le hace pa' enamorar? Te quiero invitar a donde quieras Tú eliges el lugar, que puede ser cualquier parte Un picnic en el parque o una escena elegante Y yo solo quiero enamorarme de verdad No me des falsas promesas, no me trates de engañar Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres, dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nivel Como Mario ya estoy listo pa' buscarte, traje todos los poderes pa' salvarte ¿Quién dijo que te espero? Si yo solita puedo Si la luna quieres yo puedo bajarla y la escena donde sea puedo pagarla ¿Quién dijo que yo quiero? Yo tengo mi dinero Yo solo quiero enamorarte de verdad No te doy falsas promesas, ni te trato de engañar Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres, dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nivel Y estas de nuevo Rob 내일, mi nivel Baby, me llame Baby, mi nivel Baby, tu me eres normal Baby, ya te quiero Baby, tu me eres normal Baby, ya te quiero Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nevera Estás en otro nivel, baby no eres normal Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nevera Estás en otro nivel, baby no eres normal Gracias por ver el video